Por el motivo del vigésimo aniversario de Pokémon, han habido numerosos cameos de personajes de ediciones anteriores en Sol y Luna. Dos de los cameos más famosos son los de rojo y azul en el árbol de combate. Pero el que a mí me pareció más interesante a la par que es surrealista, es el cameo que hizo a Cromo. Hoy hablaremos un poquito sobre él. Y tranquilos, este vídeo no tendrá spoilers demasiado excesivos. Bueno, tal vez un par, pero tampoco es bajo de la historia de Sol y Luna. En fin, vamos por partes. A Cromo es un científico que siempre ha querido escaerle todo el potencial ofensivo a los Pokémon. Por ello sirvió como científico en el equipo Plasma en Negro 2 y Blanco 2. Años más tarde nos lo encontraríamos en terreno neutral en Sol y Luna. Cuando nos lo encontremos en la ruta 8 nos dice lo siguiente. Me llamo A Cromo y soy científico. El tema de mi investigación es, métodos de extracción de potencial en el ámbito de los Pokémon. Y he llegado a la conclusión de que la clave está en el vínculo que tienen con sus entrenadores. Por esa razón, tengo un especial interés en estudiar a entrenadores que, como tú, están ligados a sus Pokémon a través del poder de la pulsera Z. El poder Z. ¿Es ese el poder que estoy buscando? ¿Acaso podría ser más poderoso que la Mega Evolución? Y parece que también hay un archipílago para uso exclusivo de los Pokémon. El Poké Resort. Alola es sin duda un lugar fascinante. Creo que voy a prolongar mi estancia aquí. Bueno, Romina. Hasta más ver. Cuando vi su aparición en Sol y Luna la primera vez, se me abrieron un montón de interrogantes. ¿Qué hace a Cromo en la Lola? ¿Cuándo llegó a Lola? ¿Fue antes que nosotros o después? ¿Por qué aparece vestido con un cajetocho? Muchos suponemos que a Cromo puede pertenecer a la función aéter en esta generación, pero en Sol y Luna no nos da evidencia de ninguna al respecto. Únicamente podemos teorizarlo viendo su aparición, sus antecedentes en quinta generación y su traje tocho de científico que recuerda a los trajes de científico de los de la éter. Yo también teoricé bastante sobre el tema, pero no cuesta ahora con el tema de Ultrasol y Ultraluna que no quise hacer la teoría. Eso y porque la habían subido ya hasta la saciedad y yo no tenía tiempo. Yo no tenía tiempo humano para hacerla. ¿Por qué digo que el tema de Ultrasol y Ultraluna refuerza la teoría de Cromo? Pues sus antecedentes en Necro 2 y el tema de Necrozma en los nuevos juegos. Él perfectamente podía estar interesado en el tema de la conexión que tiene el Pokémon Prisma con Solgaleo y Lunala, o si no, pues le darán interés los nuevos Ulcaentes es que mete nuevos Ulcaentes. Él podría ser uno de los villanos principales junto al mojón de Fabio como miembros tochos de la éter, ¿quién sabe? Y sí, sé que al final del juego el mojón de Fabio es degradado, pero... Ah, no, espérate, que al final del juego se quedó Gladio 1 era Eter. Bueno, el resto ya se verá en el caso de que confirme la teoría. Está bastante jodido, pero me pareció muy interesante analizar así por encima todos los temas. Seguramente no esté muy lograda la teoría, pero ya saben cómo soy yo. Tengo la cabecita muy limitada y el tiempo a justo. Aún así me hacía mucha ilusión compartir esta teoría con ustedes. Espero que os haya gustado buen que he tenido la teoría, y si es así, pues le podéis dar a like, suscribirse y seguirnos en las redes sociales. Tanto a mí como a mi buen amigo Alex Gamer, que fue quien hizo la bota a Cromo. ¡Venga, hasta la próxima! Estos juegos fueron desarrollados por Tati, como bien dije antes. Estos tres juegos fueron desarrollados durante el verano de 2016, y obviamente grabé todas las partes de la... Estos juegos fueron desarrollados por Tati. Estos juegos fueron desarrollados por Tati.